Cordial saludo a todos los seguidores de Prensa Libre Casanare, en ese momento nos encontramos acá en Prensa Libre Casanare, haciendo una protesta pacífica, vamos a escuchar a las personas. Mi nombre es Andrea Salcedo, soy líder de Autismo TEA Casanare, primero que todo antes de comenzar para lo que hicimos el platón, queremos dejar claro dos cositas. La primera, la doctora Silvia Vega hace un momento tuvo una intervención con ustedes, que estaba hablando de lo del proyecto de acuerdo que se pasó en el Consejo, esto no tiene que ver nada con eso, estamos exigiendo lo que dice el plan de desarrollo del señor alcalde Luis Eduardo Castro, como por sexta vez le digo a ella, viviendas habló, 5 mil viviendas habló de 10 mil mejoramientos de vivienda en la zona rural, aquí no estamos solamente personas con discapacidad, hay madres cabezas de hogar, hay adultos mayores. La segunda claridad, a nosotros aquí, como dice la BESA, nadie nos pagó y vinimos porque quisimos, porque no creo que un concejal tenga para pagarnos a cada uno de qué, de haciendo, 100 mil pesos como lo hacen en campaña, no, aquí no es como cuando cierto personaje se lanzó a la cámara que pagaba para ir, no, nosotros no. Entonces le aclaramos eso a ella, la concejal Jessica, el pecado más grande que tiene ella es que cuando tenemos una marcha o algo, es el único concejal que a veces nos contesta, entonces la llamamos y le decimos, venga usted nos puede acompañar, ella dice sí, pero que ella nos esté manipulando, mire a mí no me manipuló ni mi mamá porque no escogí el marido que ella me dejó, sino el que yo quise, entonces eso que nos manipulen no, lo único que si nos dejamos engañar y creer así como cuando a usted le dicen que lo aman pero tienen la sucursal en la siguiente esquina, así fue con las viviendas, todos fuimos allá a un directorio, nos las mostraron las casas, nos mostraron los apartamentos, los apartamentos y todos que hicimos, hacer pila como borreguitos creyendo que eso iba a ser real y no fue. El único reclamo en este momento que está haciendo esta población que está aquí ubicada es por el tema de vivienda? Vivienda ya, es que faltan que menos de 18 meses para que acabe esta administración, sabemos que por gestión lo mínimo que se demora un proyecto allá en la gobernación son 18 meses, o sea que si no presentaron el proyecto allá apague y vámonos, porque por recursos propios creo que no hay en este momento para vivienda, ahora ellos dicen que van a entregar unos lotes con servicios, pero es que en el plan de desarrollo decían viviendas y mejoramientos, o sea que queremos viviendas y mejoramientos, así como cuando a nosotros nos enseñaron, no es lo mismo que usted aprenderse la tabla del 4, aprenderse la tabla del 2, si hay números que tienen que ver, pero no son lo mismo señores, a mí el profesor no me valía que yo leyera 7.5 a un 8, es 7 o es 8, eso sí es legal, entonces eso es lo que pedimos, vivienda ya, no solamente población discapacidad, adultos mayores, tienen unas casas que se están dañando literalmente, se están perdiendo, ¿por qué no las asignan a las personas con discapacidad? A un adulto mayor que tiene que estar mendigando acá, madres cabezas de hogar, padres que tienen que mirar, por lo menos hace muy poco salió en redes sociales, un padre con dos niños con down, que le tocó salir a la calle a mendigar, porque no tiene cómo pagar un arriendo, un salario mínimo, ¿cuánto es? Un millón de pesos, ¿cuánto se paga arriendo? 750 mil pesos, vaya a mercado con 250 mil pesos, cómprele los útex a los niños y denles algo, y si es una persona con discapacidad y la seguridad social es lo peor que hay, porque ni siquiera un MIPRES cumple, si no tienes tutela, entonces los invitamos a que vayan con ese salario mínimo y hagan vivienda, le den la salud, la seguridad social a sus hijos, incluso si son niños neurotípicos, ¿cuánto mensualmente se gasta un niño en un colegio público? Porque es que tienen que pagar administración, tienen que pagar lo de aseo, las copias, eso no lo regalan. Respecto de lo que usted señala de las casas abandonadas que se están perdiendo, acaba de hacer claridad el director del INDEP que si son las casas que están en Villa David, son unas casas que están inmersas en un problema judicial y que pues no se pueden ocupar de la noche a la mañana, es lo que acaba de señalar él, ¿qué les han dicho ustedes? Conocemos la problemática, la conocemos por los medios de comunicación, pero que el INDEP nos hubiera dicho eso, no nos lo ha dicho, que están en un lío judicial sí, porque es que las personas de Villarrita y Cimarron tenían unas casas de un metraje y les dieron otras, pero sí han utilizado para cambiar en el consejo la destinación de otros bienes, de vigencias futuras, porque no hacen lo mismo por las casas, y ya que tienen tres hectáreas que donó el teniente Riveros, ¿por qué en esas no hacen las casas como las personas de Villarrita o Cimarron lo están pidiendo? Y esas casas que ya están, que son unidades básicas, se las dan a estas personas, porque mire, si ustedes no saben, ahí hay una persona que invadió una casa de esas, es una persona que tiene una persona con discapacidad, así nos va a tocar, porque si no solucionan nada, y por lo menos uno fuera al INDEP y le dijeran, mire, tenemos proyectado, hay un rander, por lo menos, por lo menos un rander, de las viviendas o de los apartamentos que vamos a hacer, no lo hay, no lo hay. Ahora ellos dicen que si la alcaldía no tiene plata para construir viviendas, porque el hierro está caro, eso nos manifestó un líder de los que fue. Entonces, si eso no son la administración municipal, que manejan miles de millones de pesos, ¿una persona con un mínimo lo va a poder hacer? Bueno, en los últimos diálogos ya ha habido una comunicación fluida con la alcaldía, y qué dice también el consejo, porque también hace parte de esta solución. Pues la verdad el consejo se ha mantenido al margen, precisamente por eso, porque es que si nos ven hablando con alguien o interactuando, ya es porque esa persona nos está coaccionando. En cuanto a la alcaldía le dijimos, no, no se reúna con uno, con dos, con tres líderes, no, dele la cara a la comunidad, hagan un directo y digan la verdad de lo que está pasando. Porque, ¿qué pasa siempre? Llaman a X, a Y persona, y esas personas no pasan la comunicación que es, o en muchas de las ocasiones lo que hacen es para utilizarla para prebendas, no. Y nosotros ahorita acá lo que estamos promoviendo es la cara a la comunidad. Una persona me dijo, es que piensa en un consejo, no, no me interesa ni un consejo, ni una alcaldía, ni nada de eso. A mí la verdad la política no me gusta. Tanto la gerencia social como el INDEP señalan que la administración municipal está de puertas abiertas para hacer mesas de trabajo, para recibir a la población con discapacidad y poder buscar solución a estos problemas. ¿Ustedes han sido convocados ya a mesas de trabajo? El día de ayer nos invitaron a una mesa de trabajo. El día de ayer, ya después de que llevábamos ocho días con una amenaza de que supuestamente, porque así lo tomaron ellos, con una amenaza de un plantón, porque el resto no, por lo menos, mira, acá yo tengo, cuando fue la marcha del autismo, nosotros la invitamos a la gestora social, a la doctora Silvia Vega. Ella nos dejó en visto, ni siquiera revisó el mensaje. Y eso que el alcalde ese día, yo fui a la reunión de la bendición cuando estaban diciendo que los mil quinientos millones de pesos y que ya se iba a legalizar, que también eso también está más embolatado. Que, sí, ustedes saben que sí. Entonces, que eso, y ahí le dijimos a ella, venga, colabórenos, apóyennos a la marcha, no con plata, asistiendo. Es que no le estamos pidiendo nada. Y ella que nos dejó en visto. Entonces, que no digan que nosotros no lo hemos estado invitando. Después le dijimos a la concejal Jessica, que yo, la verdad, con el Partido Verde, lo que dicen, muy poco, a nada. Y fui y le dije a ella, me acompaña a la marcha, y lo mismo al representante Vladimir. Que dijeron ellos, hágale, nosotros vamos, porque no le estamos pidiendo plata. Es que aquí nosotros no estamos pidiendo plata, no somos limoneros. Queremos es que se nos cumpla con las cinco mil viviendas. No solamente a discapacidad, a madres, cabezas de hogar, padres, cabezas de hogar, adulto mayor. Es que un adulto mayor no tiene por estar mendigando, por lo menos en las calles, en los semáforos, porque no tiene una vivienda. Les toca vivir en una casa tres o cuatro personas. Muchas personas dicen, uy, es que los venezolanos viven en una pieza tres o cuatro personas. Los colombianos también. Los invito a la gestora social a darse cuenta cuántos adultos mayores están viviendo en una sola habitación. ¿La población que se encuentra actualmente acá reunida es específicamente población con discapacidad, padres, cuidadores? ¿Quiénes más se encuentran acá? Aquí hay madres cabezas de hogar, hay adulto mayor, hay personas con discapacidad y hay madres cuidadoras, porque esta marcha no solamente es para un solo. Nos queremos unir varios sectores porque la verdad ya estamos cansados. O por lo menos usted acá puede darse cuenta que no todos son cuidadores. También hay adultos mayores y madres cabezas de hogar, hasta un padre cabeza de hogar. La doctora Silvia Vega hace referencia enfáticamente en que hay una persona liderando todas estas causas, que solamente una persona ha sido la encargada de organizar todo eso. ¿Es esto verdad? Pues la verdad primero nos duele que ella piense eso porque le recordamos que todos somos cabecitas independientes y nosotros por el hecho de tener una persona que tenga una discapacidad no quiere decir que seamos brutos y no pensemos. Porque si eso fuera así no podríamos andar por las calles. Yo por lo menos en este caso yo soy profesional y tengo dos especializaciones. O sea, yo soy capaz de tener una idea y si no, no hubiera podido montar el bachillerato. Uno tiene que graduarse con un proyecto de grado. Entonces lo que le digo, uno sí es capaz de pensar y si no, ¿cómo hicimos para votar por el alcalde? ¿No estábamos pensando? ¿Quiénes han sido los encargados de apoyar, de incentivar estas causas, de estar ahí al pendiente realmente de esta población? Porque lo que se suele comentar es que muchas personas dicen, es que nosotros le hemos hecho, nosotros hemos dado, pero realmente ¿quiénes han sido las personas que han estado al pendiente de esta población? Pues hasta el momento, por la parte de la gobernación, nos han apoyado con algunas ayudas para las personas con discapacidad. En la alcaldía, la verdad, con nosotros no han trabajado ahorita. La doctora Silvia Vega, por lo que le digo, solamente invitándola usted a una marcha, que no tiene que poner ni una bolsa de agua y no va. ¿Usted cree que me va a colaborar a mí con algo? Habla, ella dice, ay, que el centro de hipoterapia, que el centro de hipoterapia, que eso. Si yo fui allá, quise meter a mi hijo allá, me cobran 450 mil pesos mensuales o buscar un padrino. No, llamé a todos los concejales a ver si alguno me podría colaborar siendo el padrino de mi hijo. Pero saben qué, 450 mil pesos, multiplíquenlo por 10 meses, no son 4 millones 500. ¿De dónde vamos a sacar la plata? O sea, si hacen un centro de hipoterapia, por favor hagan los convenios con las IPS. Pero claro que si las IPS no le dan a uno ni una terapia de lenguaje o una cognitiva, ni siquiera tenemos neuropediatra. ¿Qué han dicho los concejales? ¿Por qué no han querido apoyar ese plan padrino que se tiene en el centro CARI, precisamente para niños con condición de discapacidad? Y también porque la gestora social y los demás personajes de la alcaldía no lo apoyan. No solo tienen que ser los concejales, pueden ser muchas personas más también de las directrices que gobiernan esta población, esta región. Pues mire, la verdad lo que yo les estaba diciendo, el único concejal que nos ha apoyado así como en casas sociales, o que les decimos, venga, por lo menos con lo de los animales y con lo de autismo, el proyecto que hace poquito lo de la pólvora. Le dije, Jessica, es que mira, se está presentando esta situación, cuando hay pólvora, mi hijo ya van dos veces, que casi me toca llevarlo al hospital porque el ruido es muy fuerte y se golpea la cabeza, le mandé las fotos. Le dije, mire, los animalistas y todo eso, ella es la única que como que va con eso, la parte social. Los demás dicen que en este momento no cuentan con recursos, que ellos están con otras horas sociales. Igual es que también es entendible que somos muchos niños con discapacidad que quieren entrar a ese carry. Lo que nosotros, digamos, le quisiéramos decir es, mire, miremos eso, el plan de goticas que usted tiene en el éxito, ¿por qué no nos colaboran con eso? O sea, no es tan difícil mirar la rehabilitación de los niños. Un adulto mayor incluso puede ir al centro de hipoterapia, ¿por qué no? Ustedes saben el nivel de estrés que sienten ellos, usted sentarse a hablar con una persona adulto mayor que dice que no se siente productiva, que se siente inútil, hay muchos que incluso se han suicidado, se han visto en las noticias. Pero también no hay que pensar en que ellos tienen una herramienta importante administrativa para presentar un proyecto de acuerdo y favorecer a esa población que no tiene los recursos, no solo es la plata, pero también es como decisión de los 16 concejales. Sí, claro, pero el problema es el mismo de siempre, que si no estás de amigo de las mayorías es muy difícil, por lo menos los dos proyectos que hemos hecho, que se han pasado. Pero es social ese proyecto. Sí, claro, es un proyecto social. El problema es que al hacerlo social también tiene una parte financiera, que es la que ellos no nos van a apoyar porque tienen que destinar unos recursos específicos de funcionamiento para el centro de hipoterapia. Entonces, por eso no somos tan rentables. La doctora Silvia Vega comenta que se hizo reapertura de este centro que ayuda a la comunidad, solo que no nos había comentado que tenía que pagar 400 mil pesos por persona. ¿Cómo podemos tomar esa cuestión? Pues la verdad para nosotros relativamente ya es excluyente. Si tú eres una persona de estrato 1-2 ya es excluyente porque no hay cómo pagar. Gracias. 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 Gracias.